La que hubiera amado tanto La que ci son con musica di alma Me pide con ternura che la olvide Che la olvide sin odio y sin nanto Yo que llevo encerrados tantos sueños Yo que llevo tantas tumbas en el alma No sé, pero soy oso y tiemblo Acabar una más, una más de mis entrañas Veía la que hubiera amado tanto La que ci son con musica di alma Me pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Yo que llevo encerrados tantos sueños Yo que llevo tantas tumbas en el alma No sé, pero soy oso y tiemblo Acabar una más, una más de mis entrañas No sé, pero soy oso y tiemblo No sé, pero soy oso y tiemblo No sé, pero soy oso y tiemblo No sé, pero soy oso y tiemblo